Buenas noches, señora Presidenta. Es un honor para nosotros compadecer a este tan distinguido cuerpo legislativo departamental. Agradecemos la oportunidad que nos han dado para transmitir un poco de nuestra vivencia en lejanas tierras. Lejanas no sólo por la distancia que nos separan kilómetros, sino por las realidades en las que vivimos. Yo me desplegué en el 2005 en la primera misión operativa en Haití. Y en el 2010 y 2011 estuve como comandante de compañía en la República Democrática del Congo. Me acompaña el Capitán Wilfredo Paiva, quien fue desplegado dos veces también en la República Democrática del Congo. También tiene una especialización en Suecia en tareas de desarme y desactivación de personal y arrillero, que es una de las actividades que nosotros realizamos en el Congo. Y el teniente segundo Enzo Nípolis, que se desplegó como jefe de sección a la República Democrática del Congo y llegó hace escasos meses de sumisión en el Congo. Cuando nos hicieron la invitación, por supuesto que accedimos gustosos. Vemos de muy buena manera que se busque información al respecto, porque nosotros tenemos mucho que decir al respecto. Entonces, por eso agradezco la materialización del proyecto de comunicación, que por eso Carlos Maggi fue al Congo. Fue porque se comprometió a difundir lo que allí vio. Y esto es un poco la materialización de ese compromiso que él adquirió cuando aceptó viajar al Congo. Nosotros tenemos, como ustedes imaginarán, mucho para hablar. Pero me interesa destacar algunos puntos. Para empezar, nosotros vamos exclusivamente como voluntarios. No se envía a nadie obligado ahí. Y a través de tantos años hemos desplegado más de 15.000 personas en un continente lejano al servicio de las Naciones Unidas. Eso es a impulso de un sello que tiene todo uruguayo cuando nace, que es el de la solidaridad. Porque es cierto, se habla mucho de lo que se gana en Misión de Paz. Pero un soldado gana alrededor de 1.000 dólares por mes en Misión de Paz. Y aquí gana 15.000 pesos. Es decir, se le duplica el sueldo. Pero no se le duplica un sueldo muy grande. El soldado cuando viene después de 6 meses, viene con 6.000 dólares en el bolsillo. O después de un año viene con 12.000 dólares en el bolsillo. Un soldado después de estar un año no se acomoda a la vida. Un soldado después de estar un año no cambia sustancialmente su forma de vida. Y por supuesto que tampoco invierte en las caimanes. Eso queda todo en la sociedad duraznense. Queda en la barraca, en donde compra su moto, en donde compra su bicicleta, en donde compra sus electrodomésticos. Pero hay mucho, como ustedes verán, no es una gran diferencia económica. Y hay mucho más atrás de la parte económica, que cuando tenemos la oportunidad de hablar un poco más seriamente y en profundidad, lo queremos sacar a relucir también. El uruguayo no solo va por casos económicos. Eso es lo más fácil de decir y es lo que todos ya sabemos. Sí, hay una diferencia. Pero el uruguayo tiene marcado un sello de solidaridad en su crianza. Sabemos que hay una situación completamente desventajosa y sabemos que nosotros podemos hacer una diferencia. Entonces muchas veces eso es lo que nos mueve también. Sentirnos útiles. Sentirnos útiles quizás no solamente en nuestra sociedad, sino fronteras afuera. Desde la mano de ese sentimiento de utilidad, sabemos que tenemos la oportunidad de dejar bien parado también a nuestro país. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de misión de paz. Hay mucho más motivación atrás de la económica. También aprovecho esta oportunidad para, cuando hablamos de misión de paz, no miren al ejército o no nos miren a nosotros como que es algo nuestro. No. Los soldados que van a misión de paz entran, están 5, 6 años. Algunos están 20, sí. Algunos se retiran por retiro obligatorio. Pero vienen de la sociedad duraznense y vuelven después de X cantidad de tiempo a la sociedad duraznense. No es algo exclusivo de las Fuerzas Armadas. Las misiones de paz que nosotros estamos aportando. Actualmente tenemos 80, porque son 40 del batallón y 40 del regimiento. Tenemos 80 personas que viven en Durazno que están en el Congo. Es un número importante. Y no es el ejército solamente. Es la sociedad duraznense la que está aportando 80 jóvenes, porque en su mayoría tenemos que ser jóvenes para llevar adelante las actividades que se nos piden en esas actitudes. Tenemos que tener una actitud física determinada. Son 80 jóvenes duraznenses, por nacimiento o por adopción, como es mi caso, que les prestamos nuestra vida por un año a las Naciones Unidas. Entonces, no es solamente el ejército. Creo que esta es la oportunidad para hacernos visibles y para decir que no es solo el ejército, sino que es la sociedad duraznense la que está aportando para esta causa que creo que es importante. Los que nos hemos desplegado conocimos una realidad que es realmente impensada en Uruguay. ¿Por qué decimos nosotros que la misión de paz es algo intransferible? Es una experiencia intransferible. Porque realmente, hasta que uno no ve eso, en Uruguay no vemos nada similar. Entonces, hasta que no nos encontramos con esa realidad, esa pobreza, pobreza de espíritu, no solo material, que es la más delicada de comprender, no entendemos cabalmente lo que es nuestro aporte allá. Por eso es tan importante la función de periodistas, no solo periodistas, han ido políticos a ver la función nuestra en otras tierras. Por eso agradezco también la oportunidad que nos da, señora Presidenta, en venir a traer este testimonio ante ustedes. Y en tratar de decir que no es solo el ejército el que está embarcado en esto. Es la sociedad duraznense y nos tenemos que sentir todos orgullosos de la diferencia que hacemos, porque verdaderamente hacemos una diferencia, en esas lejanas tierras donde campea una pobreza que es muy poco vista para nosotros, casi incomprensible, como es la pobreza de espíritu. Gracias. Sé que estamos llegando al final. Quería decir eso y por supuesto que vamos a estar a las órdenes para contestar cualquier pregunta que surja. Apagos allá, impubliquen 30 segundos, así que no sé. Señora Presidenta. Tiene la palabra el señor Edil, Mario Monzón. Señora Presidenta, para emocionar que estamos luchando, en un momento más, el señor Edil, de gran enemigo, a ayudar a la violencia, y detener a los proponentes, ¿sí? Sí, pone la moción de orden. ¿Están todos de acuerdo? Nosotros, con el mayor que ustedes estaban escuchando recién, habíamos planificado dirigirnos hacia ustedes de esta manera, en un tiempo corto, como estaba previsto, y teníamos la intención de estar abiertos a todo tipo de preguntas que ustedes tengan sobre el tema, para aclarar algunos aspectos y hacer visible una situación, como dijo el mayor, muy difícil de explicar. El Congo, la República Democrática del Congo, es realmente inabarcable. Nosotros nos encontramos desplegados en un lugar que va desde Montevideo hasta Río de Janeiro, y de Montevideo hasta Santiago de Chile. Y en ese espacio de tierra, donde estamos desplegados, operamos continuamente en situaciones realmente desvestajosas, con la pobreza permanente en la sociedad, de estructuras realmente resquebrajadas, en donde la fuerza de seguridad permite, de primera mano, que el personal a cargo de llevar tareas humanitarias, pueda, con un mínimo grado de seguridad, asistir a situaciones sumamente complejas, en donde las familias se encuentran violentadas permanentemente. El Congo es un país enorme, y actualmente la situación se desarrolla al este de esa república, en donde nuestros compatriotas se encuentran desplegados. Gracias.